Saludo con mucho gusto a mi querido Paco Moreno, tocayo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Te saludo con gran gusto. Y me atrevo a señalar lo escrito por Pascal Beltrán del Río. Bueno, la política, por su naturaleza, suele concentrar la observación de muchos actores, a veces incluso solo uno. Sin embargo, como en la época, como en la ópera, la política hay mucho más que la actuación del soprano o del temor. Hay toda una orquesta que no se ve, pero sí se escucha. Hay personajes secundarios sin los cuales la trama no existiría. Puntualizo personalmente. En el ánimo y la actitud de los mexicanos, deben de ser estar pendientes a lo que esta lucha electoral está sucediendo. Como espectadores, primero, respetuosos, críticos y alertas. Empáticos, sí. Participativos y mesurados. Pero sobre todo, jefe, sea valientes y decididos. El único día importante es el día de la elección. Votar concentrados, muy decididos y sobre todo realistas de lo que puede suceder para las próximas generaciones. Estos próximos días, jefe, sea, estaremos inundados de propaganda. Estaremos recibiendo comentarios de un lado y de otros. Pero el comentario más importante es el de nuestra conciencia. Lo que la conciencia nos indica está bien o puede ir peor o puede ir mejorando y estar mejor. El voto decidido debe de ser libre, secreto y personal, jefe sea. Totalmente de acuerdo, Tocayo. Y sí, nos estamos enfrentando a una época que en tres meses nos vamos a chutar 52 millones de spots electorales con una cantidad de tonterías que Dios nos guarda. Exacto. Ya hemos visto dramatizaciones como las de Foso Soso o proyecciones de vida que no ocurrieron o proyecciones que quieren decir que ahora sí las cosas van a estar mejor. La mejor conciencia es la personal. La empatía por México y para México es, sin duda, jefe sea, lo más importante. Totalmente. Querido Tocayo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo con afecto y a todos tus radioescuchas. Es de vuelta. Escuchemos la conciencia. De vuelta. Gracias, Tocayo. Hasta pronto.